En el mundo automovilístico, los 40 son los nuevos 30. Y durante el Auto Show de San José, esto se dio a conocer. Ya que muchos de los vehículos aquí ofrecen 40 millas por galón, estos números se traducen en ahorro y además en cuidar el medio ambiente. Somos los líderes en la tecnología híbrida. Pero también ahora tenemos un carro eléctrico. Aquí es el RAV4 eléctrico, es 100% eléctrico. Y ustedes pueden ver cómo es y también tiene 103 millas por la distancia. La exhibición internacional de carros del Valle del Silicio es el punto de encuentro para la última tecnología de carros. Más de 12 fabricantes compiten por ser el centro de atención, entre ellos los populares Ford, Jeep, Mazda y los elegantes Corvette y Cadillac. Además de lo más innovador en tecnología, este año Silicon Valley International Auto Show presenta el nuevo sistema MyKey que ayuda al conductor a no enviar mensajes de texto mientras maneja. Rob, especialista en desarrollo de negocios en San Francisco, nos habla de esta gran novedad única en la industria. MyKey, que al comprar el auto, el cliente recibe dos llaves, una a la maestra, la otra será la que lleve la configuración más restrictiva. Con esta segunda llave se podrán controlar varias funciones como limitar la velocidad máxima y el volumen del equipo de sonido e impedir la desactivación de los sistemas de seguridad. Otro aspecto que podrán configurar y el más importante que ayuda a no violar la nueva ley que entró en vigor el primero de enero es que no podrán recibir llamadas o mensajes de texto mientras se conduce. Alrededor de 50 carros estarán disponibles para que usted no solo les dé un vistazo sino también pueda sentir la experiencia detrás del volante. Soy Jasmine Cabrera para Telemundo. Besos y hasta la próxima.